MIGJA Okja, del director Bong Joon-ho, conocido por haber dirigido Snowpiercer, y es protagonizada por A. Seo Hyun, Paul Dano, Tilda Swinton, Jake Jehin-ho y Steve Jung. Trata sobre que MIGJA tiene como mejor amiga a Okja, una supercerdo que fue entregada a su familia con el fin de que la cuidaran durante 10 años, pues esta supercerda pertenece a empresas Mirando, y al final de esos 10 años estos cerdos van a ser parte del plan de acabar con el hambre mundial, vendiendo su carne a precios muy económicos. El problema recae cuando pasan estos 10 años, Okja es recogida por empresas Mirando, pero MIGJA no va a dejar que se la lleven, por lo que a pesar de ser una niña decide ir a rescatarla. A la par de que un grupo de defensores de animales también quieren rescatar a Okja y desenmascarar a empresas Mirando ante el mundo. Le tenía muchas ganas a esta película, su escandaloso recorrido por festivales, pero sobre todo por el cast. Vamos a ver cómo resultó esta última producción de Netflix. Quiero sacar esto desde ya. Okja es una ternura. Y no desde el punto de vista estético como Baby Groot, sino en su forma de ser, en lo que vive. Te ocasiona ternura y a la vez mucha tristeza. Es un animal muy listo y con muy nobles sentimientos. A pesar pues de que sí, se nota bastante que está hecha computadora, pero todo lo sentimental que le agregan a este personaje hace como que se te olvide. Yo tengo una preocupación real por Okja. Como le dije en esta película, hay muy buenos actores, pero para mí quien se lleva la cinta es nuestra protagonista. No solo es porque la vemos más tiempo en pantalla, sino que tiene mucho peso emocional y sabe representar a la perfección esa valentía y determinación que la llegan a caracterizar. Mi segundo personaje favorito fue el interpretado por Paul Dano. Yo amé a Paul Dano en esta película. ¿Había tanta bondad y tanto sentido de hacer el bien en él? No sé, espero en la vida real hayan personas como él. Steve Young fue... Los únicos personajes con los que tuve un poco de conflicto fue con los de Tilda Swinton y Jake Jehginhal. Porque en la mayoría del tiempo eran demasiado caricaturescos. El resto de los personajes estaban en plan serio, creyéndose lo que ocurría, y ellos, especialmente Jake Jehginhal, en ocasiones sobreactuaba. Aunque debo darle crédito porque siempre logra bien crear un personaje y no solo otra faceta de él, sino que consigue ser otra persona. Pero esta persona que creo para esta película no me agradó del todo. La trama siempre logró mantener mi interés, a pesar de que en ocasiones sentía que las cosas estaban medio lentas, o que la película pudo durar 20 minutos menos, nunca la encontré aburrida. Tiene escenas bastante emocionantes, como una que involucra un centro comercial, la del concurso, pero sobre todo el final, el clímax. Me tenía casi gritando y con una lagrimilla queriéndose me escapar. Me encanta el lado sentimental, ese amor que Miya siente por Okja y viceversa. Pude conectar con ello, porque bueno, yo no tengo una super cerda, pero tengo mascotas. Y no las quiero como mascotas, son mis amigas, son parte de mi familia. Y puedo empatizar la preocupación y el cariño que hay entre estos dos personajes. Pero sin duda lo que más dejó Weyer en mí es lo siguiente. El punto de los super cerdos y de Okja es que van a ser asesinados y luego vendidos para consumo humano. Entonces, hay un momento en el que podemos ver el matadero de los super cerdos. La crueldad del proceso por el que pasan para ser procesados y vendidos. Madre mía. Desde el punto de vista en que la película te lo pone, me lo imaginé como el edificio que aparece en la película hostal, donde mataban a todas las víctimas. ¡Oh, Dios! Y lo peor de todo es que no podemos decir que es ficción. Esto ocurre actualmente. Mientras estás viendo este video, un animal muere de manera muy cruel. Y me siento muy mal por ello, porque me encantan los animales, pero amo comer carne. Y esta película me hace sentir muy mal acerca de eso. El final me gustó, porque no fue lo que yo creí que sería. Fue algo más... realista. Es todo lo que puedo decir. En conclusión, Okja es una cinta muy sentimental que te hace pensar qué tan lejos llegarías por aquellos que amas o por defender tus ideales. Con personajes principales un tanto... mmm... desequilibrados. Que pueden ser desde caricaturescos hasta puro corazón. Tiene un ritmo quizá un poco lento, pero jamás lo sentí aburrida. Y el mensaje que al final te llevas si comes carne es bastante brusco. Es por eso que Okja me gusta. Para terminar, me encantaría que se armara el chisme con su opinión o expectativa sobre esta película en la caja de comentarios. Y bueno, hasta la próxima. 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 Próxima.